¡Golazo! ¡Gol, gol, gol! Otro golito más para distanciarse en el marcador, Paco. Yo veo a este equipo de verdad ganadora. La ocasión está ahí. ¡Acas, cuidadito con eso! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Eso es gol! Este chaval, Paco, es un lince. El gol que hemos visto, Manolo, es de los típicos suyos. Siempre, siempre bien colocado. Muy bien interceptado ese balón. Entra en zona de peligro. La jugada, cuidadito con eso. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Toma ya! ¡Vaya gol! El balón traspasa su portería. ¡Gol, gol, 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 gol! La jugada tiene mucho. ¡Toma, río, gol, 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 gol! ¡Rápido ejecutor! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡En el fútbol, como en todo, hasta el último segundo segundo! ¡La envía un compañero! ¡La jugada paña a tiros! ¡Gol! 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 ¡Magistral! ¡Qué gran jugada! ¡Acercamos! ¡Directo a puerta! ¡Gol! 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 ¡Este tipo de tantos son de los que te... ¡Eso tiene buena pinta! ¡Le están presionando! ¡La jugada tiene mucho! ¡Remata de cabeza! ¡Gol! ¡Ha sido todo un golazo Paco! ¡Le pegó según venía! ¡Y también hay que... Cada vez más cerca de la portería rival ¡La prueba fortuna! ¡Gol! 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 ¡Hoy está creando peligro! ¡Esto tiene buena pinta! ¡Directo a puerta! ¡Gol! 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 ¡ Impacto en el poste. Gol, 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 gol. Han vuelto a entrar en el partido. Pero no han sabido concretar. Deja atrás, puede llevar peligro. Gol, gol, gol. Gol. Si no lo veo, no lo creo. Así se marca un gol. Creo que nadie más que él se esperaba a este tipo de jugada. Es que mira la cara del portero. Está claro que él no se lo esperaba. Contra. Maravilloso. La jugada tiene... Cuidadito con eso. Gol, 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 gol. Bueno pues ha saltado la sorpresa en este partido Paco Tampoco es de todo inesperado Manolo Cuando un equipo no juega bien siempre intenta refugiar Esto tiene buena pinta Devuelve la pelota Está lejísimo ¡Gol! 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 ¡Disparo desde lejos! No estaba dispuesto a dejar pasar ese balón ¡Qué buena oportunidad! ¡Gol! 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 ¡Esquisito! La jugada tiene mucho ¡Gol! 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 ¡Gol Y otro gol más que con él sella la victoria Hoy han estado fantásticos, han superado a su... ...para dejar al rival en fuera de juego ¡Qué peligro tiene esa forma de jugar, ¿no? Si la línea defensiva es puede ir dentro ¡Gol! 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 ¡Dónde va, chaval! ¡Encuentra espacio! ¡Qué gran intento! ¡Gol, gol, 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 gol! Una definición perfecta. ¡Gol! ¡Qué importante es marcar para ponerse por debajo! Se acabó la ofensiva y ahora juega el rival. ¡Allá vamos! La jugada tiene mucho peligro. ¡No hay que ver. ¡Ahí a tu y azo! ¡Gol, gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Sí, señor! ¡Se atreve a chutar desde ahí! ¡Gol! ¡Vaya pedazo de gol! ¡Gol! Hay un jugador sobre el césped Parece que le ha dado un tirón muscular Así no da ninguna parte ¡Gol! Han conseguido el empate justo al final ¡Cuánto! ¡Cuánto! ¡Atención al pase! ¡Puede marcar! ¡Esto promete! ¡Gol! 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 ¡Eso es gol! ¡Este chico es un killer dentro del área! ¡Paco! Y siempre está justo donde se desarrolla Entra en zona peligrosa ¡Prueba Fortuna! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ha conseguido marcar! ¡Vuelven las tablas al marcador! ¡Aportunidad de otra! ¡Qué chutazo! ¡Gol! 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 ¡Cuidado bien! ¡Cuidado bien! ¡Este futbolista no perdona! ¡Madre de mi vida! ¡Vaya tirazo! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Sí, señor, eso es un gol! El Ligro tiene esa forma de jugar, Manolo. Si la línea defensiva no está bien formada... ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Y vuelven a marcar! ¿Acaso este partido es el de España contra Valle?